Como un party por debajo del agua Baby busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Hey, como peces en el agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene encendida Si es la que pasa me guiña Hey, dulce como piña Tu party por debajo del agua Baby busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Hey, como peces en el agua Baby busca tu paraguas Busca tu paraguas Ya всегда le dejes mustard Forda maraja Voyo que la ropa Y te conozco Calamardo, dale esa mía que ya la estamos pasando Le estamos al party, montamos el party Para pasar debajo del mar y debajo del mar tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quiere bailar y no cambia este tema Who lives in a pineapple under the sea? Spons for a square plus you know what I mean? Who lives in a pineapple under the sea? Hey, over phone, how you know what I am? Estuvo un party, montamos debajo del agua Baby buscando paraguas Estamos bailando como fuese en el agua Hey, como fuese en el agua Not como fuese en el agua Y te conozco Calabardo, dale sonríe que ya la estamos pasando Ya estamos al party, montamos al party Y te conozco Calabardo, dale sonríe que ya la estamos pasando